Yo era un viajero Que estaba en busca de un te quiero Pero que fuese verdadero Que no sea por dinero Que fuese algo sincero Pero no lo encontré Ciego Acabé siendo prisionero Que solo me llenaba de celos Un amor traicionero La pieza en el tablero Que no logré mover Pero ya no me arrepiento Ahora soy una hoja libre que se lleva el viento Me lleno la cartera gracias a todo mi talento Y tú que me ves de abajo mejor arrepiéntete Que sabes que lo merezco Soy de los pocos que siempre sonamos tan fresco Crecen los números pero en persona no me crezco Y eso estuvo claro mami casi desde que empecé Discográficas detrás que me quieren firmar Y por otro lado la mamá que está todo el día preocupada En cambio tú estás en tu barrio Yo rompiendo el escenario Cantando todas las canciones que te iba a dedicar Sabía que volvería si pena me da Decirte que por ti neta ya no siento más na' Que ahora que lleve el dinero vuelve sin ponerme peros Pero ahora voy primero y no me pienso frenar Yo era un viajero Que estaba en busca del dinero Buscaba algo pasajero Un amor muy ligero Una que sea verdadero Pero no lo encontré Un ciego Acabé siendo prisionero Que solo me llenaba y celos Un amor traicionero La pieza en el tablero La pieza en el tablero Que no logre mover Pero no me falta nada ya Borré fotos y también el guap Dijiste que no lo iba a lograr Y ahora el tiempo quiere regresar Lo siento me entrometí Pero te dije que esto lo iba a cumplir Ya ni llego los mensajes lejos de ti Pero tienes como diez que son para mí Y estoy volando libre sin importármelo De vez en cuando te recuerdo y pienso Que le vaya bien a mi otro yo Porque fuiste tú quien lo mató Y me acuerdo que antes Yo era un viajero Que tenía un corazón sincero Que por la causa de un te quiero Se quedó prisionero Un corazón de hielo Y murió pa' no volver